Cordial salud de paz y bien estudiantes, espero se encuentren muy bien en estos días que estamos viviendo esta crisis mundial. Espero que usted y su familia tengan mucha salud en el nombre del Señor. Este video que estamos realizando el día de hoy es una introducción a las nuevas clases del segundo periodo. Por eso, ten mucha atención, está concentrado, piensa que lo que vamos a realizar es para tu ayuda, para mejorar y para divertirnos. Como tú eres un niño y una niña muy especial, yo sé que tú eres capaz de seguir todas mis instrucciones, las cuales te voy a dar a continuación. Hola querido amigo, ¿cómo estás? Quiero decirte que en este video vamos a observar paso a paso cómo debes trabajar en la plataforma. Primero debes ingresar en la plataforma en el área de tecnología e informática de primeros. Luego, darle clic en periodo 2. Allí encontrarás el bienvenido al segundo periodo y una imagen de un niño el cual está escribiendo en el teclado que son las actividades que vamos a realizar. Como puedes observar, se encuentra una guía de estudio de tecnología e informática de segundo periodo. Esta la puedes descargar o imprimir para que la trabajes durante este periodo. Si de pronto tienes alguna dificultad, no tienes impresora o tienes algún otro inconveniente, puedes realizar las actividades en tu cuaderno. Como puedes ver en la imagen, la guía se llama el teclado y sus funciones. Podemos observar el logro y los indicadores de los cuales vamos a trabajar durante todo este periodo. Por último, tenemos un video sobre el manejo de las mayúsculas y las minúsculas. Dale clic y podrás ver un video que habla y trata sobre... ¿Cuántos sitios maravillosos existen en la Tierra? Sí.